Hola amigos de YouTube, este es un video para pedirles ayuda porque mi vida está en peligro. Si no he podido subir videos estos últimos 4 días es porque he estado constantemente entrando y saliendo de prisión. Yo no he cometido ningún delito, no he hecho nada malo, pero recuerdan que les dije que iba a hacer un video en donde le iba a revelar algo muy importante a la humanidad, pues parece que las agencias de inteligencia como el FBI, la CIA y la NSA me han seguido la pista y desde entonces he intentado publicar el video y lo han impedido, han mandado agentes a mi casa, han venido camionetas de la CIA y del FBI y durante estos 3 días me han trasladado a prisiones en los Estados Unidos en los que he estado entrando y saliendo. No solo en prisiones en los Estados Unidos, sino en todas partes, en México, en Estados Unidos, de donde he entrado y he estado saliendo constantemente. Me sacan de la prisión un rato, luego me traen a mi casa, luego me llevan a prisión otra vez. Creo que esto es una especie de maltrato psicológico el cual se me quiere infringir. Y bueno, ya ahí en prisión incluso me han estado pues obligando, intentando obligar a firmar un documento para mediante este documento tratar de trasladarme a una granja humana. Perdón, me quieren trasladar a una granja humana. Yo no he firmado el documento, pero me están haciendo presión psicológicamente y también he sido maltratado físicamente, mis queridos amigos de YouTube, porque me quieren trasladar a esta granja de humanos. Es una granja donde se les hacen experimentos, donde se hacen experimentos humanos y donde se tiene estudiado a un individuo que bueno, que es un individuo que está en contra de los satánicos que gobiernan el mundo. Así que este video es para pedirles ayuda a todos y cada uno de ustedes que comprendan por qué no he podido subir videos a YouTube. Yo estoy muy mal físicamente, me siento muy mal. Seguramente al rato van a llegar otra vez las camionetas por mí ya para intentar llevarme a la granja a donde me quieren trasladar. Y bueno, esa es la situación que está pasando ahora mismo, pero voy a intentar subir el video. Si logro subir el video en el que les rivalaré información impresionante sobre nuestra realidad que cambiará toda la historia para siempre, pues ya habré logrado mi objetivo, ya habré logrado mi objetivo y ya habré hecho cambiar el mundo, habré cambiado el mundo y el mundo va a ser transformado para bien porque este es el video que le va a cambiar la vida a la humanidad para siempre. Y bueno, entonces claro que yo tendré que ser reconocido y valorado como el héroe que soy, pero esto es crítico. Hermanos, estamos en una situación crítica. Ya no tardan en tocar a mi puerta, así que me voy a ir despidiendo, pero déjame en la caja de comentarios qué opinas sobre la situación por la que estoy viviendo. ¿Crees que se logre publicar este video o crees que ocurra algo más? Déjame en la caja de comentarios tu opinión. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.